Amigas, les tengo una sugerencia, un consejo. Vamos a usar estas bolsitas de harina precocida y todo esto, vacías ya, para dispensar las conchitas de papa, desperdicios de comida, etc. Y ya les voy a decir que hacemos con estas bolsitas. Entonces, en la papelera normal, echamos plástico, echamos cosas que no se descompongan, que no vayan a producir gusanos, cartón, etc. Entonces, aquí tenemos estas bolsitas. Mientras tanto, esta la podemos, mientras pasa el acero urbano, podemos meterla al freezer de la nevera. Entonces tenemos aquí, esta bolsita congelada. Acá pasa el acero, pasa cada semana. Entonces nos produce gusanos. Otra opción de usar esta bolsita es hacer un compost. Podemos entonces abrir un hueco en la tierra, vertemos esto, tapamos con la tierra y así vamos haciendo, si tenemos el espacio para producir abono orgánico para nuestras plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!